Entre los acuerdos más importantes alcanzados durante la Asamblea del Comité Olímpico Internacional que culminó en la capital peruana, es tal de apoyar la incorporación de los atletas refugiados en los Juegos Olímpicos. Estábamos pensando cómo podríamos consolidar este trabajo y este apoyo que nosotros damos de diferentes maneras, cómo podemos ayudar mejor a los refugiados del mundo y a aquellos que se encuentran en los diversos campos de refugiados, y bueno, el resultado de todas estas deliberaciones fue por supuesto esta fundación de refugiados que empezamos a crear, luego de llevar a cabo consultas con ACNUR y logramos tener una idea clara para lograr un espacio seguro para los deportes. Al respecto, Thomas Bach adelantó que iniciarán con la Fundación de Refugio un proceso legal para presentar la iniciativa al Consejo y Directorio Olímpico para que esté operativo en 2018. Como parte del proyecto se implementarán programas en escenarios donde se desarrollan los Juegos Olímpicos en París y Los Ángeles. Por su parte, la vicepresidenta electa del COI, Anita de France, comentó que durante las sesiones plenarias se adoptaron medidas para designaciones de la ciudad de sedes y la definición anticipada de nuevos deportes en los Juegos. Este caso ha sido un caso especial. El comité ha tenido dos candidaturas muy fuertes y la ciudad candidata a Los Ángeles dijo sí para realizar los Juegos en 2028. Entonces ha sido un caso especial. A la Asamblea acudieron alrededor de 2.500 visitantes que generaron un movimiento económico de casi 8 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.